Que nos una, ¿se acuerdan de esa promesa de campaña? Hoy Chile rechazó con un 55% de votos en contra de la constitución redactada por la derecha y la extrema derecha. Los mismos que prometieron hacer en este nuevo proceso una que nos una y no cumplieron. Por eso Chile así lo entendió y lo sentencia con este plebiscito. La derecha no cumple su palabra y trató de pasar gato por libre, privilegiando a los mismos de siempre, garantizando el interés de los grandes poderes económicos y retrocediendo en derechos sociales que ya habíamos conquistado. El pueblo de Chile en su conjunto, pero particularmente también las mujeres. Este proceso constitucional hoy se cierra con esta votación. Ahora debemos concentrarnos en las urgencias sociales, en los problemas de seguridad pública que nos aquejan, combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, resolver las necesidades de salud, dar una salida a la crisis de las ISAPRES que estamos enfrentando, resolver los problemas en educación, garantizar crecimiento económico y disminuir el desempleo, sacar adelante la reforma de pensiones, entre muchas otras cosas que son una necesidad urgente de las personas de nuestro país. Chile se ha pronunciado y ha impedido un importante retroceso e inflexión hacia la derecha radical, a una derecha grosera, irrespetuosa y violenta representada en CAST y su partido, que amenaza con motosierra las conquistas sociales y populares. Hoy el pueblo de Chile le ha dicho a ellos que no.